¡Qué semana que tuvimos, por el amor de Dios! El ministro de Economía nos viene diciendo desde hace unos días que estamos como en una especie de barco y la verdad que nos habían prometido el crucero del amor con fiestas, chicas, enanos, islas paradisíacas y terminamos en el Titanic, a pique, tocando con la banda arriba del barco. ¿Querés saber por qué pasó? ¿Por qué nos prometió una cosa y terminamos con otra? Te lo vamos a contar en Memorando. ¿Saben nadar o no saben nadar? El domingo había amanecido lindo, era un día soleado, hermoso, arco iris Jugaban River y Boca, había un superclásico y de pronto nos avisan que había un decreto. Un decreto, un domingo, pensamos todos y entramos en un esquema de alarma. ¿El presidente estaba trabajando un domingo? Fue lo que nos preguntamos. ¿Estamos en guerra? Bueno, atento con lo que viene, muchachos. Nosotros juramos decir la verdad y nada más que la verdad y las cosas se van precipitando y lo que viene es grave, muy grave. En este momento podría haber una comunicación ya de la gobernadora Vidal con el señor presidente por el tema del famosísimo CEPO. Amplialo, Lucio. Claro, Mauro. Hay sectores del oficialismo, por ejemplo, alguna gente cree que es María Eugenia Vidal y otras apuntan a otra dirección, pero sí tenemos certificado que hay sectores del oficialismo que le están pidiendo al presidente de la república, a Mauricio Macri, que imponga un CEPO cambiario. Las primeras noticias, damas y caballeros, fueron realmente desconcertantes. Había vuelto el CEPO. Y después dije no, no puede ser que haya vuelto el CEPO. Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca, que hace cuatro años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, caes en este tipo de instrumentos. Cuando recordé, tuve así como una leve reminiscencia de que Macri lo había negado y me dije, entonces, como Macri lo negó, puede ser cierto. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Y después, obviamente, vinieron las explicaciones. Empezaron a decirnos que en realidad no era un CEPO, que era un CEPIT, una especie de CEPO light, un CEPO vegano, que era un control de cambio, nos dijeron. La verdad, podría ser un control de cambio servido con algunas medidas rústicas sobre un colchón de verdes. Ojo, o con los verdes debajo del colchón, como todo, claro. La estrategia, de todos modos, fue brillante. Un partidazo entre River y Boca a la tarde desviaría, por supuesto. De ninguna manera podríamos fijarnos en un CEPO. Bueno, bueno, puede fallar. Esto es como haber levantado el CEPO al otro día de asumir, creyendo que no iba a haber devaluación y que eso no se iba a trasladar a los precios. Pero eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto. El problema de la Argentina no es tanto cómo te va, sino cómo te habían prometido que te iba a ir antes de cómo te estás yendo. No sé si entendés. Toma nota, Alberto. Ojo para tu gestión. Yo seguiría de gira por España, por las dudas. Mientras tanto, en algún hotel de Calafate. Igual, ojo señora. Mire que la memoria es para todos. Era domingo la tarde, ya teníamos un CEPO completamente instalado, River y Boca habían jugado un partido horrible y al otro día era lunes. Necesitábamos, yo necesitaba en lo personal, algo que me tranquilizara. Estas son medidas, repito, transitorias. Esto concluye una vez que termine el proceso electoral. Si Macri gana, al otro día la levanta. Y en este país de contradicciones empecé a entender bien lo que puede pasar. Pero ¿saben cuándo lo entendí? Cuando lo escuché al señor Piquetto. Ustedes acuérdense que en 2015 les ha habido bárbaro al gobierno diciendo que iban a sacar el CEPO. Entonces, ¿qué pueden prometer para volver a ganar? Y podrían, por ejemplo, decir que van a poner un CEPO para volverlo a sacar. Y así pueden ganar. Es brillante, ¿no les parece brillante la idea? Esto es como que el gobierno, supongan, se puede volver a usar las cadenas para decir que va a volver el fútbol para todo para después sacarlo. O al revés. Son ideas que puede llegar a tener el gobierno. Es más, pensé, para mí pueden poner el kirchnerismo para volver a sacarlo. Y eso sería una gran promesa. No, no, mejor. Mala mía, mala mía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué habrá impulsado este contradictorio comportamiento del presidente? Esta necesidad de patear el tablero, de golpear la mesa con fuerza y decir, acá estoy yo, si se puede. ¿Qué habrá pasado horas antes? Y entonces me acordé de esto. Por la política y por la economía. Mácri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Pasó Mirta, la señora que lo había acompañado desde el corazón durante todo este tiempo. Esa misma que se había puesto un vestido amarillo y que parecía una especie de boya en un mar de maquillaje, le bajó el pulgar. Ella había pedido que voten a Macri, ¿se acuerdan? Y finalmente le terminó diciendo que era un fracasado. ¡Qué locura! 50 años más de terapia voy a necesitar para entender este país, chicos. O un segundo mandato, que también puede ser. Lo que se ve primero. Pero como en todo momento de crisis, siempre hay gente que prevé lo que va a pasar. Fueron muy poquitos, en este caso, los que pudieron verla venir en el horizonte. Y una de ellas fue, obviamente, la experta en políticas y finanzas internacionales, que lo predijo de esta manera, tan simple. Sí, señores. Sí, señores. El 30 de agosto, Lulipop anticipaba la llegada del Cepo. Un momento histórico. Por supuesto que esto le valió una serie de críticas, de miles de tuiteros, de trolls oficialistas, por los hechos que le terminaron dando la razón. Una vez más, volvió Luli con su venganza. A todos los que me insultaron, o que me ningunearon por haber puesto que se venía el Cepo Cheto el otro día, les dedico la canción que cantamos con mi hija. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. Qué linda que es. Todos calladitos, como la lechuza que hace shh. Una canción muy linda, Luli, que creo que podría ser incluso la primera cadena nacional de Cristina, como vicepresidenta, el próximo 10 de diciembre, entrando la noche. Y hablando, obviamente, de gente que se dirige a nosotros, como si fuéramos pequeñitos que quieren andar en sus barcos, el ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, Hernán Lacunza, estuvo el domingo a la noche visitando programas de televisión, con Luis Novaresio, por ejemplo, para explicarnos lo que había pasado. Y lo hizo, como lo hacen todos los economistas, usando metáforas. Entonces, Jorge, como una familia que se queda sin crédito, y el padre de familia dice, bueno, yo con el dinero disponible, tengo que la comida de los chicos, las zapatillas, y el pago de la cuota del crédito por lo que compré, un auto. Bueno, los primeros dos no se negocian, la comida de los chicos y las zapatillas, la comida de los chicos son los depósitos, eso no se negocia, eso está seguro. Lo segundo, las zapatillas, es el tipo de cambio, bueno, en lugar de lo que hicimos ahora con los controles de... Y bueno, no habrá para las zapatillas verdes, pero sí tenemos que usar las celestes, el peso argentino, y la cuota del crédito, bueno, tiene que esperar para que yo me asegure que la comida esté en la ladera. La verdad, yo me perdí un poquito con la metáfora de las zapatillas. A ver, ¿no se está diciendo que la diferencia entre el dólar y el peso es solamente de color? El problema es que si voy a un negocio con una zapatilla verde, me dan 60 celestes, ¿no? 30 pares. Ojo con esto. Y si voy a un negocio, por ejemplo, con una zapatilla celeste, ¿me sacan a zapatizazos en el ojo? Son preguntas que hay que hacerse en este mundo. Además, podemos decir que la economía es como una casa. Pero paremos de decir esto, porque nos va, trae mucha confusión. Paremos con la metáfora, chicos, de verdad, basta, basta, por Dios, de metáforas. Porque entonces, quiero la metáfora completa, quiero poder iluminar el camino entendiendo toda la película. Si los depósitos son, por ejemplo, como una heladera, ¿los que fugan guita serían un inodoro? Son cuestiones que hay que preguntarse. ¿Puedo explotar, por ejemplo, minería en el sótano de casa? Cuando mi hijo, cuando mi hijito, el pequeño lucardito, pasa por el pasillo y va al baño. ¿Le puedo cobrar peaje? Son todas dudas que uno tiene en función de las metáforas de los ministros de Economía. Cuando pensamos que con la metáfora de la casa ya era suficiente, vino la del barco. La Argentina parece un círculo donde cada tanto volvemos al mismo puerto. Este no es el puerto que soñamos, no es el puerto que imaginamos llegar en este momento. Tendremos que revisar las causas por las que no llegamos. Evidentemente, el bienestar en términos de inflación y empleo, los resultados fueron bastante distantes a los esperados. Creo que sí se trabajó mucho durante este gobierno en la sala de máquinas de ese barco. Algo en los camarotes, que es darle agua potable y cloacas. Y nos faltó seguramente el salón comedor. Y eso seguramente es el mensaje de las urnas. Pero ahora el desafío es, pase lo que pase, gane quien gane en la elección. El desafío es estacionar el barco en el muelle. Lo primero que me molesta de todo esto, de estas metáforas, son algunos errores que se dieron, como por ejemplo que un barco se estaciona, que dijo la Kunza. Hernán, los barcos no se estacionan. Tienen menos deportes acuáticos que Bolivia. Los barcos se amarran. Acá queremos enseñar un poco. Y lo segundo que me molesta es que imaginemos a la Argentina como un Titanic, con 45 millones de pasajeros, como dijo por todos lados. Porque ahí te lleva a pensar que la deuda que tenemos es una montaña que viene como un iceberg y nos va a chocar de frente. Y también no puedo parar de pensar en un Macri parado así en la proa, como Titanic, como si fuera Case Wheatlet, Case Wheatlet, con algún enviado del fondo atrás, como empujándolo, presionándolo para que pagues. Pero bueno, me parece que estoy solo en esta cruzada. Basta con el barco, el muelle, el puerto, la isla de máquinas, los camarotes, el salón comedor. Estamos en el Titanic y siguen las metáforas. Es genial este tuit de Marcelo, sobre todo porque se queja de las metáforas utilizando una, que es estamos en el Titanic. Un aplauso para el señor Marcelo Tinelli, que estuvo pillo y crítico y eso nos gusta. Pero es cierto, si de algo abusó este gobierno fue de las metáforas. Todo el tiempo hablando de metáforas. La luz al final del túnel, la lluvia de la concagua, estamos a la mitad del río, los grotes verdes, el Messi de la economía, la lluvia de inversiones. Fue un gobierno metafórico, poético, tercero, en realidad, un gobierno tercero. La última metáfora del gobierno es la de hay que estacionar el barco. La entendí el otro día cuando me llegó la factura de gas y sentí que Metrogas me estacionaba un transatlántico de frente, adentro del... A pesar de todos los movimientos y del cepo, el lunes fue un día tranquilo, sobre todo empujado porque el mercado de Estados Unidos no estaba abierto. Había feriado en Estados Unidos y sobre todo porque mandaron horas de policías a apuntar en la cabeza a los exportadores para que liquiden las divisas, ¿no? Y así entraban dólares. Así todo, el gobierno ya el primer día tuvo que invertir... Invertir, no, gastar 900 millones de dólares y al segundo también y empezaron a tener que gastar un montón de dólares para controlar el dólar. Fue el paseo en barco más caro del universo, chicos. Lo bueno es que de alguna manera algunas actividades perdidas, olvidadas, se empezaron a reactivar, se iluminaron así con el reverdecer de la economía, como por ejemplo la cueva y la saliera bancaria, ¿no? Eso no se puede negar. Macri siguió todo muy de cerca con WhatsApp, Alberto Fernández, intercambio de mensajes y estaba tan concentrado en seguir el comportamiento de los mercados que se perdió la comida del día de la industria. Pobrecito, la verdad me olvidé que había una, dijo Macri. Sí, fenómeno total, te mandamos un beso, Mauricio. Todavía no sabemos si se olvidó que había una comida o si se olvidó que había una industria. Si hay algo que nos deja de verdad todo este episodio, quizá un momento de color de la historia de los ministros de Economía fueron esas carpetitas que llevaba la cunsa de un lado al otro con esos folios transparentes donde se podía leer algunas anotaciones. Ya había pasado incluso el día que tuvo su primera reunión con Macri y los periodistas estuvimos horas y horas tratando de entender qué mierda tenía escrito la cunsa en esas carpetas. Y nadie leyó que decía cepo. Pero bueno, son cosas que nos perdimos. El lunes a la mañana, el día de Infobae publicó un fotón en la que se ve nuevamente una de las anotaciones. Miren esto. Y cuando la reunión había terminado, la cunsa salió de la Casa Rosada y el fotógrafo de Infobae pudo volver a registrar una imagen. No sacar fotos de papeles privados. Puso a la cunsa muy ingenioso. Ahora sabemos que de las tres horas de reunión, dos fueron para pensar el cartelito con el que la cunsa se iba a dar de la risa de todos nosotros. Aunque ojo, tenemos información en exclusivo. Pudimos acceder a los borradores de otros papelitos que tendría preparado la cunsa para próximas salidas con su folio transparente. El primero seguiría con la metáfora del barco. Este está bueno. Es polémico, pero está bueno. El segundo es una clara denuncia que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Y el tercero, antes de que lo pongan en el graf. Yo les puedo asegurar que se discutió y se debatió hacer esto, pero hubiera sido un escándalo internacional y finalmente todavía no salió. Pero los dejo con este regalo. Pero como quiero concluir este episodio con un mensaje de amor, de paz y algo optimista para el futuro, voy a recurrir a este líder de pensamiento positivo, el señor Joaquín Morales Sola. Yo creo que dentro de algún tiempo mucha gente, muchos argentinos van a decir no, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa, en algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer o lo que fuere, o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón. Ya saben, chicos y chicas, los bancos pueden ser entidades nefastas, poco confiables y con antecedentes dudosos, pero mucho peor es que te robe tu mucama o tu chofer, como piensa Joaquín. Estamos en un barco que hace agua por todos lados, pero lo bueno es que ya hay uno que agarró el bote salvavidas para tirarse y salvarse antes que todos, el señor Joaquín Morales Sola. Nos vemos, chicos, chicas, damas y caballeros, en la próxima travesía de Memorando, el programa que intenta reírse un poco de un país donde los chistes ya vienen. Ellos dicen cómo hacerlo, de qué forma se hace bien, pero veo sus ejemplos y hacen todo al revés.